www.pircaston.com Servicio diferencial en soluciones ópticas San José 1232 Teléfono 2902 5051 Estamos con Mariana Pomies, la directora de la consultora Cifra A un mes de las internas, mirando a octubre Analizaba Mariana la interna del Frente Amplio Vamos a venir ahora con el Partido Nacional y con la del Partido Colorado Presta atención a la recomendación del chef número 1 de Uruguay, Sergio Puglia Así como Puglia y usa queso rallado artesano El mejor es queso queso, rico, sabroso, bien sazonado Fino o en hebras, del tamaño que quieras Apto para celíacos por estar libre de gluten Queso rallado artesano está presente en Xi'an, tienda inglesa, macro Y los mejores comercios de plaza Lo recomienda Sergio Puglia en todas sus comidas Queso rallado artesano El mejor queso rallado se llama artesano www.artesano.com.uy Bueno, en la interna nacionalista, desde luego que la aparición, la irrupción de la candidatura de Sartori Ha sido la gran novedad de esta campaña Pero me da la impresión de que quizás se oculten otros asuntos Que también pueden ser relevantes para dilucidar la interna nacionalista Pensando que es el partido que según todas las encuestas Está en condiciones de poder arrebatarle el gobierno al Frente Amplio Sí, es una interna que tiene sus complejidades por la novedad La novedad de contar con un candidato que viene de afuera de la política Que utiliza códigos y maneras de comunicarse distintas Que dispone de muchos recursos Y no estamos acostumbrados Y fue como un sacudón Creo que para todo el partido Porque obligó al resto de los competidores A ponerse a tiro con algunas cosas Y eso hace que es una interna difícil de definir Porque es una persona de cero conocimiento Pasar a tener Tiene un nivel de reconocimiento de casi el 90% de los uruguayos Eso es altísimo Eso es un capital que a muchos políticos le lleva muchísimos años Entonces es un poco difícil de ver hasta dónde puede llegar Por ejemplo, Ernesto Talvi No recuerdo bien las cifras Pero le daba algo en el cuarenta y tanto, si no me equivoco ¿De reconocimiento? De reconocimiento no, ha subido ahora Está más de la mitad Sí, ha crecido Bueno, pero igual más de la mitad Está lejos del 90 todavía Está lejos del 90 Y si bien en la política, en la campaña se ha metido más recientemente Es una persona que ha estado trabajando en el país Y en cosas públicas Que a veces no tenían una difusión Pero que estaban desde hace mucho tiempo Entonces es difícil pensar ¿Hasta dónde puede llegar Sartori? ¿Cómo va a ser el resultado para los demás candidatos? Porque Primero porque falta ese mes Vos decís, bueno, solo falta un mes Pero justamente es el mes de la campaña Claro Entonces Me decís, está cerrada Está definido el orden Pero por lo pronto es una definición de tres Se verá Hay uno que tiene también la serie larga Le dice que está primero Y le sigue diciendo que está primero A mayor o menor distancia Que es Luis Lacalle Pou Pero, contrariamente a lo que pasaba En las campañas nacionalistas anteriores Donde había varios candidatos Y después quedaban dos Da la impresión de que en esta va a haber tres definiendo Con el caudal electoral que veremos Va a haber tres definiendo Y que además uno suele mirar, bueno, solo el ganador Perdón, porque también está Antía Sí Igual lo vemos Pero está muy lejos Nosotros los vemos lejos de pelear ese último tramo Que lo lleva el ganador Yo creo que también cuando uno piensa en la interna Y más si mira lo que es el interior Y la importancia de sectores Como el de los intendentes No importa solo quien gane Importa también como quede la interna Del partido después del ganador Porque el partido Como tú bien decías Es el que podría llegar a disputar la presidencia Entonces rápidamente se va a tener que alinear Rápidamente va a tener que unificar criterios Y trabajar por la unidad Pero no solo por la unidad de los líderes visibles Por la unidad de los líderes en el interior Con los candidatos Entonces es una interna compleja Y eso es fácil de resolver Porque en general no vemos Más allá de que ha habido enfrentamientos Sobre todo contra Sartori No vemos que haya grandes problemas Como hubo en otra época dentro del partido Y yo creo que el partido ha aprendido Porque lo lógico en una competencia Es que los candidatos jueguen a morir Pero el problema es que después se tienen que unir Entonces hay un límite que no pueden pasar Y que en algún momento han estado bordeando Y después les ha costado recomponer Yo creo que están pensando en el primero de julio Y en cómo después van a tener que rearmar Hay que ver si llegan hasta el 30 de junio En este clima En este clima Bueno, se viene una campaña de unidad también En el partido obrado tampoco está resuelta La interna, más allá de que muchas encuestas Han dado a Sanguinetti bastante despegado Hubo una que daba tal y arriba O en todo caso achicándose las diferencias Nosotros lo vemos a una diferencia Que el problema es que es un partido más chico Entonces el margen de error Con el que trabajamos es mucho más grande Y es difícil de ver Igual la tendencia Por más margen de error que haya Siempre ha estado Sanguinetti arriba Ahora también, insisto Queda un mes de campaña Donde cada uno va a jugar su estrategia Y donde, bueno, no estoy segura Que Talvi haya llegado a su techo Hay que esperar Claro, pues viene de menos a más Como dicen los documentos deportivos Claro, sí, sí No tan de menos como Sartori Pero viene Y bueno, hay que ver qué es lo que puede hacer Y también se van a definir entre tres Amorín Valle va a seguir en campaña Y tiene obviamente su caudal electoral significativo Sí, igual nosotros lo vemos bastante por debajo De los otros dos Pero bueno, hay que esperar Las encuestas, como dice Amorín Valle A veces se equivocan A veces se equivocan, sí Ayer difundían una encuesta con relación a la baja en la popularidad de la gestión del gobierno Una desaprobación de la gestión importante ¿Qué significa eso a esta altura de su segundo mandato? Y es un problema para el gobierno Y es un problema para el Frente Amplio Tradicionalmente Si no hubiéramos tenido estos tres periodos del Frente Amplio Suele pasar que hay un desgaste Vos me preguntabas hoy fuera de cámara Sí, hay un desgaste que se ve en el último año Pero en los gobiernos anteriores del Frente Amplio No se había visto Es más, el último año había mejorado la aprobación de la gestión Tanto de Tabaré Vázquez en su primera presidencia Como de Mujica durante su presidencia El último año había mejorado Y eso permitió al Frente ir fuerte a las elecciones y ganar Claro, empezar desde un piso sensiblemente más alto desde que empieza ahora Por primera vez el Frente se encuentra en una disputa electoral En la que la gestión de su gobierno es muy mal evaluada Y eso es un problema Mariana, gracias por acompañarnos No, por favor, un gusto Muy amable Y gracias a ustedes por estar allí Nos reencontramos mañana para compartir la tarde en casa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!